De esta manera salían al campo de juego Argentina y Uruguay para el partido que cerró el sudamericano 4 naciones y de esta forma Argentina 15 empezaba a cimentar su victoria. Salía desde el line el empuje del Moll y el portador de la pelota era Ignacio Ruiz que terminaba apoyando la pelota dentro del ingol uruguayo. Aquí la reiteración, line, Moll, el avance del pack de forwards de Argentina y el hooker. Ignacio Ruiz guardándose la ovalada hasta que finalmente termina apoyando en el ingol del conjunto uruguayo. Qué campeonato de Javier Ortega de Esio también. Y aquí vemos nuevamente a Ignacio Ruiz a pura potencia el hooker. Allí vemos la primer puntada de Franco Molina. Apoya, hay juego para Ignacio Ruiz. Se saca dos, tres hombres de encima y le da toda la potencia para apoyar nuevamente en el gol de Uruguay. El segundo try de Argentina y la respuesta de Uruguay. La salida desde el line y la combinación, el juego abierto para la aparición de los tres cuartos. Ignacio Rodríguez y ahora sí el juego para Avila Seca, para Felipe Arcos Pérez. La pelota que le llega a José María Irulegui que de esa forma, contra la punta, terminaba apoyando el primer try de Uruguay en el partido. Buena combinación uruguaya. El juego de manos para que José María Irulegui, el fullback del equipo dirigido por Esteban Meneses, llegara al try contra la bandera. Así es, y de penal con las patas sumaba Argentina. Aquí vemos uno y dos para el conjunto argentino por intermedio del número 10, de Martín Elías. Martín Elías, sí, Martín Elías. Tuvo muy buena efectividad también en el partido de hoy. Y cerramos, cerramos no, y comenzamos el segundo tiempo con este try de Canceliere. Una buena corrida típica de este jugador, jugador de Seven. Aquí vemos la destreza. Logra aportar a dos jugadores de Uruguay. Brazo largo para apoyar en el in-gold de Uruguay. Y aquí una nueva respuesta del conjunto argentino. Line, la combinación y la asociación con los Bucks. Llega al try Matías Osanzuk. Para que Argentina 15 siguiera de largo y ahora sí empezara a sentenciar la victoria. Una puntada más de Argentina. Llein y la aparición sorpresiva de Martínez para un nuevo try de combinado al vice-eleste. Y aquí vemos a Bazán Vélez. Ya ha entrado con buenos minutos en el campo de juego. Y Cante, aquí lo estamos viendo en medio. Cran pasa por debajo casi del referee. Nadie lo sigue y consigue entrar al in-gold uruguayo. La victoria ya estaba sentenciada por parte de Argentina que aquí terminaba sufriendo el try de Uruguay. La intercepción y la corrida de Andrés Vilaseca. Una especialidad de la casa para el capitán uruguayo que cortaba el avance de Argentina. Y corría solo rumbo al in-gold contrario. El try para Uruguay que era el segundo hasta aquí en el partido para el conjunto local. Y vamos a ver lo último de Uruguay en el partido. Buena apertura para los Bucks. Baltasar Amaya para Guillermo Lichtenstein. Y Guille Lichtenstein en este medio scrum. Que ha retornado a la selección uruguaya. Apoyaba el último try de Uruguay en el torneo y en el partido. Aquí seguimos viendo. Pisa para adentro Baltasar Amaya. Hay espacio. Llegaba como apoyo Guillermo Lichtenstein. Y se tiraba de cabeza para apoyar el último try de Uruguay. Había tiempo para más en Argentina. La corrida de Carulo. Quedaba cerca del try. El puñetazo a la pelota de Agustín de la Corte. Y el que terminaba apoyando. Era una vez más Lautaro Bazán Vélez. Para que Argentina 15. Sentenciara lo que era una gran victoria ante Uruguay. 53 a 19. Y el título para Argentina 15. Muy bien. Vamos a comenzar entonces a repasar lo que dejó el partido de las estadísticas. 5 de 7 scrums ganados para Uruguay. 10 de 10. Una aplanadora para Argentina. 10 de 4 lines para Uruguay. 15 de 19 para Argentina. Clean breaks. 4 para Uruguay. 8 para Argentina. Turnovers. 6 para Uruguay. 6 para Argentina. Offloads. 3 para Uruguay. 5 para Argentina. 19 penales concedidos para Uruguay. 4 para Argentina. 3 tries para el conjunto de Esteban Meneses. Y 7 para el conjunto de Ignacio Fernández Love.